Hola, buenas tardes, mi nombre es Susana Vázquez de Chevy Centro. Les estamos haciendo una cordial invitación para que nos vengan a visitar hoy, que es nuestra venta nocturna. Que vengan a conocer la nueva Chevrolet Tracker, el Onix, el Bit, el Spark, cualquiera de nuestras unidades de su agrado. Nos pueden llamar al 722-866-3306 o bien enviarnos un mensaje para mandarle su cotización por WhatsApp. Les hacemos la cordial invitación con todas las medidas de sanidad. Aquí los esperamos de 9 de la mañana a 10 de la noche con todas las medidas de sanidad.